Esta casa, que tiene que ser un sitio de memoria. Esta casa, donde se escribió la carta abierta a la Junta Militar. Esa carta se escribió acá, en esta casa. Es por eso que hace ya muchos años venimos reclamando porque esta casa se convierta en un sitio de memoria. Pero también es importante que San Vicente reconozca su propia historia, la historia de San Vicente, y sepa que la gente que llegó a esta casa, llegó a esta casa porque son familiares del subcomisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, Rubén Oscar Sala, que muy probablemente fuera uno de los que participó del operativo donde destruyeron la casa y saquearon la obra literaria de mi padre, Rodolfo Goy. Se robaron su último cuento, Juan se iba por el río. Se robaron todo lo que encontraron. Se llevaron las garrafas, se llevaron los artículos de la cocina, se llevaron los elementos del baño, porque hacían eso. Se robaban todo, todo. Esa carta abierta a la Junta Militar es un texto actual, actual. Si ustedes lo leen hoy, si lo conocen, sabrán, recordarán que denuncia como atroz violación a los derechos humanos un 9% de desocupación. En marzo de 1977, esa cifra se escribió acá. ¿Qué me dicen hoy, en el año 2019? ¿Cuánto tenemos de desocupación? ¿9%? Ah, atroz violación de los derechos humanos. Miseria planificada para millones de personas. Propaganda abrumadora que nos quiere convencer de lo que ya no nos convencemos más. No nos convencen más. Queremos justicia, tenemos verdad y tenemos memoria. solamente la movilización y el compromiso de algunas bancas como las que estuvieron acá contando su trabajo van a ser las que nos van a permitir lograr que esta casa sea lo que debe ser. Un sitio de memoria donde ese texto que es actual se siga leyendo. Muchas gracias compañeras. Gracias.